Desde que el director mexicano Michel Franco presentó a principios de este mes el tráiler de su nueva película Nuevo Orden, esta se ubicó en el centro de la controversia en redes sociales, por la forma en que retrata las diferencias sociales en México. Para recordar este momento, les presento este trabajo de Pedro Bejarán. La película mexicana Nuevo Orden, del director Michel Franco, generó mucha expectativa por ser galardonada con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia. Sin embargo, tras el estreno de su tráiler oficial, también provocó polémica en redes sociales al recibir acusaciones por un retrato clasista hacia la gente pobre e indígena. El avance muestra un fuerte conflicto de clases sociales cuando una familia adinerada festeja una boda y es sorprendida por una revuelta popular que pone en riesgo su vida. La sinopsis de la cinta dirigida por Michel Franco dice, Una lujosa boda de clase alta sale mal en un inesperado levantamiento de la lucha de clases que da paso a un violento golpe de Estado. Para el periodista Ángel Plasencia, Nuevo Orden salió de una sobremesa de un grupo de Whitesicans que vieron Parasite y quisieron llevar eso a la realidad mexicana. Para la cuenta Racismo MX, dedicada a reflexionar sobre el problema en la sociedad mexicana, el avance cae en la zombización de las personas morenas y pobres. Por otro lado, muchos usuarios defendieron a la cinta mexicana y apuntaron contra los que la criticaron sin haberla visto. Un usuario recomendó ver la película antes de opinar. Otro tuitero lamentó que la gente se movilice en lugar de esperar a conocer la propuesta de Michel Franco. Para el crítico Miguel Cain, la cinta es más que lo que el avance presenta y opinó que la publicidad gratuita le viene bien. Declaraciones del propio director a medios impresos abonaron a esta polémica en una entrevista publicada por el diario El Universal. Franco señala que su visión tiene un parecido al holocausto, el cual dice que lleva en el subconsciente por ser judío, pero asegura que la cinta tiene una ambigüedad ideológica deliberada. No quería dar mensajes ni educar porque el cine no sirve para eso. Quise mantener la película abierta, aseguró. Le agradezco al director de esta película, Michel Franco, que nos haya aceptado esta comunicación para hablar de su más reciente película, Nuevo Orden. Michel, bienvenido, ¿cómo estás? Contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Se presentó ayer, ¿no? Entiendo. Ayer fue una presentación para, no premier porque con la pandemia todo cambió un poco, pero una screening para actores y técnicos y ya hoy está en dos mil salas de cine. Oye, bueno, de entrada, felicitarte porque creo que siempre es un orgullo que algún mexicano gane premios fuera y esta película ha sido muy premiada y tu trayectoria también ha sido muy premiada. Entonces, quiero felicitarte. Dicen que te inspiraste en Parásitos. ¿Hubo algo de Parásitos en esta película? ¿Por qué se llama Nuevo Orden? Bueno, cuando Parásitos salió en Cannes, el Cannes pasado, en mayo de 2019, yo ya había acabado el rodaje de Nuevo Orden. La película la empecé a escribir hace seis años. Terminé el guión hace tres y ya estaba completamente financiada la película. Parásitos salió, como acabo de decir, cuando ya el rodaje estaba concluido. Y cuatro meses salió Joker. Sí, hay gente que también ve el tráiler o la película y dicen, vieron lo que está pasando y se sacaron una película de la manga y no entienden que hacer una película es parte de tu vida. Es una inversión de años de vida cada película. Michelle, te confieso que yo vi la película y no he tenido suficiente tiempo para reflexionar sobre ella y creo que tendría que volver a verla. Pero a mí me deja un poco una sensación como de, no sé si la entendí bien, ¿sabes? Como de, como que no me termina de quedar claro cuál es el tema central de la película. ¿Qué es lo que tú quisiste colocar como el tema más importante? No me queda claro si es una película sobre desigualdad social, sobre violencia, sobre el tema de la militarización. ¿Cuál quisiste tú que fuera el tema principal de esta película? Me acabas de hacer muy feliz con lo que dices, porque es imposible contestar en una sola frase. Yo creo que cualquier película que se puede simplificar a ese nivel, donde dices, el tema es tal, no merece pedirle al espectador una hora y media o dos horas de su tiempo. La película contiene todos estos temas que acabas de mencionar y además está inspirada en lo compleja que es la situación social y política en todo el mundo, no solo en México. Es bastante caótica, no sé si estás de acuerdo, la situación actual. Podemos hablar de nuevo orden horas, así como podemos discutir sobre la situación actual del país horas y nunca vamos a llegar a una conclusión sencilla sobre la película o la realidad. El cine que más me gusta tiene esa complejidad, esa profundidad. Pero se me hace raro, en cualquier caso, que tú, por ejemplo, hoy publiques... Ayer fue esta presentación y que hoy publiques un artículo en el país un poco como para explicar de qué es la película. Me imagino que estás tratando de hacer un poquito de control de daños de las polémicas que ha habido antes y tratar de tú un poquito controlar la narrativa de qué es lo que has querido comunicar. Porque se me hace raro que un director, ahora sí, que el artista salga a publicar su obra en un artículo en el periódico a explicar de qué va la obra. Pues el arte debe hablar por sí mismo. Completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué la necesidad de salir a dar explicaciones? Por lo que decías al principio, cuando presentaste el segmento, fue trending topic y fue centro de discusión. El tráiler de la película, no la película. A mí eso me da gusto que se discuta sobre mi trabajo, pero me preocupa que se quede en lo superficial y que la gente diga, como en el tráiler vi dos escenas en las que sucede algo y yo creo que de eso se trata la película, pues sí decidí. Es mi sexta película y es la primera vez que escribo una columna de este tipo y coincido contigo, creo que no lo volvería a hacer. Pero apelando al sentido común y pidiéndole a la gente que vea la película para discutirla, no que se quede en un material promocional. No, pues hay que ver la película. Ahora, también en general polémica, me imagino que te ha ayudado. ¿Qué mejor estrategia para que vayan al cine y compren boletos que hacer una cosa muy polémica, que genere discusión? Tampoco te puedes quejar de eso. Déjame ir a un corte. Vamos a un corte, ya regresamos y estamos de regreso platicando con Michelle Franco. No tardamos. Gracias. Estamos de vuelta en el octágono platicando con Michelle Franco sobre su película Nuevo Orden. Bueno, yo te he preguntado, Michelle, si no ha sido una estrategia de marketing sacar un segmento así y tratar de generar polémica. Yo creo que ustedes sabían, yo creo que tú sabías que esto iba a generar una cierta discusión y yo creo que les ha ido bien porque han generado discusión en torno a la película y más gente la va a ir a ver al cine. Desde que escribí el guión sabía que iba a haber polémica y que tocaba nervios sensibles, temas urgentes que atender y lo que no imaginaba es que con el puro tráiler iba a haber este nivel de controversia. Te soy honesto, el tráiler lo editaron mientras yo estaba en Venecia, en San Sebastián y en Zúrich presentando la película. Cuando llegué a México, antes de que llegara a México ya estaba el tráiler arriba y pues toda esta conversación en Internet. Como no tengo redes sociales, tampoco entiendo muy bien lo que sucede ahí, pero estoy de acuerdo contigo. Agradezco la controversia porque al final lleva gente a las salas de cine. Claro. Michelle, para hacer una película sobre desigualdad social, llama la atención que centras tu atención en el punto de vista del privilegiado, no del que sufre las carencias. En esta película vemos cómo piensan y sienten, sobre todo los ricos, unos son indolentes, hay uno que quizás tenga uno que otro que tiene más conciencia social, pero en general son indolentes. Bueno, creo que eso puede ser un fiel reflejo de la realidad. Sin embargo, creo que la principal crítica que te podemos hacer es que nunca sabemos qué sienten ni qué piensan los pobres ni tampoco contra qué se revelan. Pareciera que los dibujas como sujetos irracionales, gente que no piensa y nunca terminamos de entender contra qué ni por qué se están revelando. Estoy completamente desacuerdo porque de los ocho puntos de vista que la película aborda como centrales están el de Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Eligio Meléndez, todos ellos pues son de la clase media, trabajadora. Entonces, no creo que sea el caso que solo dé el punto de vista de la clase privilegiada, aunque Boneta, Nayanne Orvind y otros personajes, Darío Yazbek, hablan desde ese punto de vista. También creo que si hubiera hecho una película solamente desde el punto de vista de la clase media-baja, de la clase trabajadora, me dirían hablas de lo que no conoces, con qué derecho. Entonces, hablo de seres humanos. A mí lo que me importa es hablar de seres humanos. No me importa específicamente el color de piel, el estrato social y otra cosa importante, cuando hablamos de quiénes son estos personajes que se revelan. ¿La película empieza en la boda o por qué se revelan? ¿Cuál es la causa de la rebelión? La película empieza en la boda y entran estos, invaden la boda estos personajes. La película empieza ahí, pero la historia no empieza ahí. Y hacer una película que te explique durante media hora por qué esta gente está insatisfecha es redondante, tomando en cuenta el mundo en que vivimos. Es que no hay un guiño, no hay... Yo creo que, yo confío mucho en el espectador. La historia empieza mucho antes. La historia empieza antes de que entres a la sala de cine. Todos sabemos el país en el que estamos viviendo y el mundo porque no es exclusivamente mexicano. O sea, digamos, tú dejas que cada quien se invente una historia de por qué se levantan. Es por lo mismo que en Chile se levantaron hace un año, similar a las revueltas que tienen que ver con los chalecos amarillos, similar a lo que Parásitos o Joker, sobre todo Joker, abordan. Yo creo que todos tenemos claro que hay una crisis profunda en todas las sociedades del mundo y que es insostenible como estamos viviendo. Claro. Ahora, hay una parte donde retratas tú a los pobres como si fueran casi bestias salvajes, seres irracionales, gente que viola, tortura y mata. Y si tú no le das una razón a eso, pues queda como como si no tuvieran demasiado, demasiada razón en lo que hacen. Y precisamente sobre ese punto, la organización Racismo MX dijo que por lo menos desde lo que se ve en el tráiler, caes en algo que se llama o que ellos le llaman la zombización de las personas morenas y pobres. La zombización que es un poco como y lo ves en la mirada de ellos, están como ausentes, como si estuvieran muertos. Y el Racismo MX después dice, y lo podemos ver ahí en pantalla, Michelle, no es de extrañarse, ya que uno de los problemas de la industria del cine en México es que está dominada por la élite blanca y que son quienes cuentan las historias. ¿Tú crees, Michelle, que en esta película no fuiste capaz de salirte de tus propios, de tu propia realidad, del propio mundo en el que vivimos? Las élites blancas en este país. Otra vez estoy en profundo desacuerdo. La película habla de seres humanos y, por ejemplo, el personaje de Eligio Meléndez que va a la boda a pedir ayuda para su esposa que está muriendo. Eligio, pues, Rolando, el personaje, es de tes oscura, es de nivel socioeconómico bajo, va a pedir ayuda, no encuentra esa simpatía de la clase alta, lo trata bastante mal el personaje de Bonetta, lo humillan. Y, en ese sentido, la película habla sobre el clasismo, no es clasista. Es cierto, pero en una muy pequeña parte. No es cierto, porque por lo menos la mitad de los personajes, Mónica del Carmen y Fernando Cuauht le pagan consecuencias altísimas por tener una postura leal a la familia para la que trabajaron durante años y están lejos de ser zombies. ¿A poco tú le dirías a Mónica del Carmen tu personaje es un zombie? ¿Sí? A Mónica del Carmen o a Fernando Cuauht o a Eligio Meléndez les dirías tu personaje es un zombie ausente. Nunca los ves muy humanizados, me parece a mí. Caray, yo pienso lo contrario. Veo más humanizados, humanizas mucho más a los personajes, a los ricos, o sea, como que se ve más una película hecha desde esa perspectiva. ¿En serio? Si Bonetta trata Eligio Meléndez va justo a la boda a hablar como un ser humano que busca ayuda y conmueve y lo tratan como perro, lo corren de la casa. Yo creo que es justo lo contrario. Yo me preocupa mucho que la gente está buscando en la película comprobar lo que vieron en el tráiler y que ya decidieron qué es y es todo lo contrario, Hernán, todo lo contrario. Puede ser. Para eso hice la película. Sí. Ahora, siento que a veces haces referencias implícitas al tema del holocausto. Leía en una entrevista que diste al país que lo llevas en el subconsciente por ser judío. No sé si eres practicante de religión, pero me preocupa esa analogía porque ¿no implicaría entonces que los nazis son los pobres y los insatisfechos? No estás como victimizando de esa manera a la clase alta. Te voy a decir lo que sucedió durante esa entrevista en Venecia. Ese reportero se obsesionó con buscar el holocausto. Me empujó y presioné hasta que le dije caray, soy judío. Y buscó y he pensado en retomar el diálogo con él, pero digo ¿ya para qué? La película no tiene nada que ver con el holocausto. Imagínate como judío si un día abordo el tema del holocausto lo haría desde otro lado completamente y con mucha seriedad. O sea, no mezclemos manzanas con diálogo. No, y menos un tema que tiene que ver con genocidio como el holocausto. Y que no se puede trivializar. no, y te voy a decir algo más. Como judío entiendo el racismo y el peligro que... Vengo de una raza sobreviviente que ha sido perseguida por cientos y miles de años. Lo último que haría es jugar con esto de manera ligera. La película es justo lo contrario. Lo que pasa también es que el país está muy revuelto y la gente se proyecta. También, puede ser. Oye, Michelle, ahí ha habido muchas polémicas y ya, digamos, y tus propias palabras te han metido en algunas polémicas. Yo quisiera que recapituláramos una... algo que dijiste y que quizás aquí lo puedas aclarar. Vamos a escucharlo, por favor, y a verlo. Justamente todo este esfuerzo y inversión de tanta gente tiene que ver con combatir ese racismo, ese clasismo. Sé que también en redes sociales por ahí me decían todas las películas de Michelle son de gente gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían white sican. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista. Michelle, ¿existe el racismo en México hacia la gente blanca? Tú, como una persona de tez blanca, ¿te has sentido discriminado por el color de tu piel? Yo me disculpé por eso que dije y ofrezco disculpas otra vez. Entiendo que el racismo... ¿Por qué te disculpaste? Porque entiendo que el racismo a la inversa no existe y porque no es eso lo que yo quería decir. Lo que yo dije ahí sin conocer de qué trata el término y en mi disculpa justo dije no sabía de qué se trata ese término y mi ignorancia, Hernán, tiene que ver no con falta de experiencia de vida, tiene que ver con que no estoy en internet. Ese término se usa mucho en discusiones de redes sociales y como yo no estoy ahí, igual que la gente de más edad, todos me dijeron yo tampoco sabía lo que era eso. No, hombre, yo creo que vivimos en un país en el que los 60 millones de pobres y la gran mayoría del país que tienen ascendencia más pura mexicana han sido discriminados de manera sistemática. Yo me atrevo a decir que el sistema está hecho para que la base del país no pueda crecer, para que no puedan mejorar y eso me duele muchísimo y esta película justo habla de que tenemos que cambiar ese status quo que es insostenible. Claro. Michelle, hay quien ha visto en esta película en todo caso una suerte de retrato del miedo que tienen las élites a las clases populares y a lo que éstas pudieran nacer en contra hasta cierto punto con razón. Aún así, ¿no crees que este material que tú has usado en las manos equivocadas podría servir para alentar ciertos discursos de odio? Como por ejemplo el que hoy profesa Frena, por ejemplo. O sea, usado si cayera en malas manos no te preocupa que pueda suceder eso. Justo por eso a partir de que vimos cuánto interés levantó la película nos acercamos a ONGs, a grupos que combaten todos estos males que yo obviamente señalo como los peores males de nuestra sociedad y estamos haciendo un trabajo para que la película le sirva a las voces correctas y no lo contrario. Claro, claro. Michelle, déjame ir a un corte y regresamos con un último bloque que quiero hacerte todavía algunas preguntas más. No tardamos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con Michelle Franco sobre su película Nuevo Orden. Michelle, ¿por qué Nuevo Orden? De nuevo, ahí hay un poquito como de... juegas un poco con la ciencia ficción, ¿verdad? ¿Te gusta mucho a ti la ciencia ficción? ¿Eres un asiguo lector? ¿Se ve ahí algo como que digamos nos podrías explicar esa escena final? Ahí hay algo como de... Me gusta mucho 1984, es un gran libro y como buena distopía pues lleva hasta las peores consecuencias su historia. Me gusta mucho La naranja mecánica, estuve obsesionado a los 15, 16 años, la veí, la veí, me encanta esa película. Me gusta Children of Men de Alfonso Cuarón, pero no es mi género, el que haya visto mis primeras cinco películas, pues se sorprende de que ahora hago una producción pues de grandes proporciones de efectos especiales con 3 mil extras y situada en un futuro cercano en tono distópico. No, lo que pasa es que pensé, Hernán, que para expresarme con completa libertad sobre estos temas era más interesante situarle en un futuro y jugar con el género. Te recuerdo, como te decía hace rato, esto lo empecé a maquinar hace seis años y lo terminé por completo de escribir hace tres años. No me imaginé que el momento de salir con la película iba a ese tiempo que puse en el futuro ya estaba como... ¿Cuándo estaba la discusión, por ejemplo, de la Guardia Nacional? No. Porque ahí pareciera que había una suerte de posicionamiento político frente a una realidad muy clara ahorita que es la militarización del país, las críticas que se le hacen a López Obrador por esto. Digo, sí había ya el tema de la militarización del país desde sexenios atrás cuando la lucha contra el narcotráfico empezó. Esto no es nuevo, no existía el término ni la institución, la Guardia Nacional, pero son problemas que ya vienen de antes. Hay gente que cuando... Yo ya tenía, como te digo, financiada la película y terminado el guión hace tres años. Cuando vienen los cambios políticos en México, muchos colaboradores, colegas me dicen todavía vas a hacer tu película, ya cambió el país. Mi respuesta es estos males de los que yo hablo no han cambiado, uno. Dos, no es un documental, no es un tratado de la realidad, es una película, una ficción. Pero ahí veo un poquito de ambigüedad, te voy a decir por qué. Tú dices que digamos que deliberadamente quisiste que la película fuera ambigua y que el cine no es para educar, pero al mismo tiempo me acabas de decir que te has puesto en contacto con ONGs, publicas hoy un artículo en el país donde tratas como de explicarnos de qué va la película. ¿No hay una cierta contradicción en lo que fue tu motivación inicial o será que creaste un Frankenstein y ahorita estás preocupado por qué pueda pasar? No, yo estoy muy satisfecho, muy orgulloso de la película, sobre todo lo digo a título de todos mis actores, de los técnicos, del premio que recibimos en Venecia, un premio sumamente importante. Y la crítica internacional ha sido unánime, en un 95% han aclamado la película, pero cuando llegamos a México se calienta mucho la cosa, hay polémica y ahí no es que me eche para atrás o que quiera disculparme o explicar la película, busco retomar la conversación para que toda esa controversia que hay en redes no... para que la gente la vea con apertura, para que toda esa polémica no impida que la gente tenga un poco de objetividad. No es mi costumbre sacar este tipo de textos, nunca había publicado algo escrito en un periódico y... Pero estás preocupado por lo que pueda... por cómo se pueda leer, por lo que esto pueda generar. Más que preocupado por lo que escribí en la columna y por lo que nos acercamos a estas ONGs que además recibieron muy bien la invitación, creo que hay una responsabilidad no como guionista y director, como productor. Como productor, decir, bueno, ya salí con esta película a dos mil salas. Es probable que vayamos por los Óscares. Hay que ser claros. La película puede contener ambigüedad, pero lo que se hace con la película y los mensajes que se transmiten a partir de la distribución de la película deben ser coherentes. ¿Puede ser nominada para un... Bueno, yo le dediqué seis años de mi vida, entonces, pues, pues, le seguiré apostando. Tenemos en Estados Unidos a Neon, Neon, como distribuidor. Ellos fueron los distribuidores de Parasites y los que lograron que Parásitos se llevara a todos esos Óscares. Bueno, que la posicionaron. Ellos creen... ¿Te preocupa de pronto que la película se entienda mejor o tenga un mejor trato por parte de la crítica fuera de México que dentro? No me comparo con Buñuel porque no estoy loco, pero sí uso como ejemplo cuando Buñuel sacó Los Olvidados que ganó en Cannes mejor director en México Jorge Negrete y compañía con xenofobia diciéndole este gachupín que viene aquí a hablarnos de la pobreza en nuestro país cuando ni lo entiende porque es extranjero. Bueno... ¿Qué tiene de parecido y qué tiene de distinto tu película con Los Olvidados? Porque Los Olvidados es una perspectiva que no se había contado de los pobres de México. Sí. Justo esa es la historia que tú realmente no cuentas. Yo me parecería más a Viridiana si hablamos de Buñuel. ¿Quién es Viridiana? Viridiana, la película de Buñuel que Silvia Pinal. ¿Te acuerdas de Viridiana? No. Uy, vela, esa te la recomiendo una joya. Viridiana se parece... Mi película se parece mucho más a Viridiana. Los Olvidados me encanta porque es una película hiperrealista por un lado que toma mucho prestado del neorrealismo italiano y luego es surrealista a momentos. Y mi película creo que en algunas cosas es hiperrealista y luego a momentos pues se toma unas licencias tremendas y se vuela la barda. Pero insisto, que no haya otra controversia ahora porque Michelle se cree Buñuel. Solo son ejemplos. Pues mira, si hace que la gente vaya a las taquillas, comprar boletos... Oye, Michelle, empezaste la película hace tres años y dices que México... Hace seis. Hace seis. La terminé de escribir hace tres. Hace tres. Digamos, y dices que los problemas de México son los mismos, pero ¿qué sientes que ha cambiado con este gobierno? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te preocupa? Siento que la gente hay más empatía, se escucha más a la clase media, a la gente más necesitada y eso es muy positivo. Creo que eso ayuda mucho a que lo que presento en la película está muy lejos de suceder, a diferencia de otros países que están a punto de explotar. Yo creo que México está en mucho mejor situación, muy lejos de lo que yo planteo en la película. Otros opinan lo contrario, pero yo lo tomo eso de manera positiva. Sin embargo, la polarización y las etiquetas que se ponen y los señalamientos entre gente me preocupan. Me preocupa la discordia en lugar del diálogo y yo quiero que esta película contribuya a la armonía y al diálogo, no a lo contrario. ¿Por qué ves mal? ¿Por qué ves mal? Y un sector... Y esa justo iba a ser mi siguiente pregunta, y lo sacaste tú. Hay un sector preocupado por esto que llaman la polarización. Sí. Primero, como si no estuviéramos ya polarizados por nuestra realidad socioeconómica desde hace mucho tiempo. Sí. A lo que se refieren cuando critican esto que llaman la polarización, en mi opinión, es a que los temas se toquen y se pongan sobre la mesa. Pero eso está mal, porque mi pregunta es, ¿no será que justo lo que necesita la desigualdad social que tú intentas retratar en tu película, la pobreza extrema, toda esta realidad lacerante, las diferencias sociales, ¿no será que justo lo que necesita esa realidad es que se hable del tema, que se politice, que sea un tema de la discusión? Porque cuando yo escucho este miedo a la polarización, ¿sabes cómo yo lo leo, Michelle? Más bien como una cosa como de... Mejor déjenlo así. Claro, no hablen de ese tema porque en total yo estoy tan cómodo en mi casa bonita. Hernán, estoy 100% de acuerdo contigo. Y cuando dije polarización, se puede tomar de la manera equivocada. Yo creo que me refiero a la parte agresiva de señalar y de que se genere más discordia. Ya tú hablaste de movimientos negativos con los que yo tampoco concuerdo. ¿Tú crees que este presidente genera discordia? No, no, no. No, yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo. Si no hablamos de las cosas, es peor. Eso de vamos a echar toda la mugre abajo del tapete y que no se vea, eso nos va a matar un día. Es al revés. La película justamente pone los temas sobre la mesa y yo creo que por eso ha sido tan controversial el tema. Por lo que tú dices, hay que hablar. ¿Cuánto le pones del 1 al 10 a estos casi dos años de gobierno de la 4T? No me atrevo a opinar porque prefiero hablarte de Buñuel de lo que sé, de lo que conozco. No es lo mío, no es mi campo. ¿Qué más te gustaría decir? Nos queda un minuto para que tú digas lo que quieras decirle a la gente. Pues que vayan a las salas de cine. Está Nuevo Orden en dos mil salas, que ahora es más seguro por el virus, por la pandemia, ir al cine que al supermercado o a cualquier restaurante. Son sumamente seguros los cines. La pandemia va a durar mucho, entonces pues hay que retomar la vida con responsabilidad y cuidado y no va a estar en plataformas digitales la película en muchísimo tiempo. Entonces quien quiera entrar a esta conversación por favor la vaya a ver a salas de cine. Muchas gracias Michelle Franco por esta franca conversación. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho.